Chóferes de distintas rutas del transporte urbano de Santiago marcharon al ritmo del tambor. Alzan su voz de protesta por los continuos aumentos de precios de los combustibles. En la manifestación las consignas no se hicieron esperar. La marcha recorrió calles del entorno del monumento de Santiago encabezada por el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, Juan Marte. Se moviliza frente a los excesivos y abusivos precios de los combustibles, de los lubricantes, de las bandas de freno y de todos los componentes que hacen posible que el transporte masivo de pasajeros opere. Se moviliza frente al precio de los combustibles y frente a la canasta familiar, el sector choferil, de los camioneros. Porque ante estos costos excesivos se hace impostergables un aumento en el pasaje y un aumento en la carga o en los fletes. Piden construcción de obras viales, ampliación de calles y el cese de los entaponamientos vehiculares en el casco urbano de Santiago. Aquí le vamos a aumentar el pasaje, aquí le vamos a aumentar los precios. A un pueblo que todos los días está más descacarado. Un pueblo que el Ministerio de Industria y Comercio y lo que tienen que ver con los precios en la República Dominicana los tienen derrengados de tantas cargas que le están poniendo al pueblo. Carga que el pueblo no puede cargar, que se hace imposible que el pueblo continúe cargándola. Los transportistas del Cibao especialmente tienen grandes restos frente a un movimiento choferil cabibajo, silenciado o autocensurado. Los transportistas y los obreros de la República Dominicana tienen grandes retos frente al mutis que hacen las centrales obreras en el día de hoy. Por eso es imposible, por eso es importante, perdón, que el pueblo se movilice como lo ha hecho hoy, que el pueblo salga a la calle y reclame su derecho, que son constitucionales, que están en nuestra constitución y en nuestras leyes adjetivas. Previo a la marcha, los choferes se concentraron en una asamblea en los salones del Hotel Matún, donde calendarizaron las actividades de protesta que realizarán en los próximos días si las autoridades no atienden sus reclamos.